Hola amigos, pues bueno, vamos a continuar con la parte número 3 de Witch Eye, así que vamos en el nivel 2, número 5, así que bueno, yo creo que en este video vamos a acabar el mundo 2, porque nomás son 5 niveles, así que lo veo bien. Aquí le tengo que dar justamente al tallo azul, estos cuadritos, no puede ser, yo creo que aquí sí voy a reiniciar, yo creo que vamos a reiniciar porque me quedan nomás dos vidas, yo creo que va a ser más inteligente reiniciar, aquí luego matamos a este, luego no puede ser, matamos a este crack. Es que tengo dudas de golpear acá abajo, no hay nada, es que cualquier cuadrito que quede libre es dudoso, o sea, para el objeto mágico, para los diamantes azules, bien, por ejemplo, este cuadrito se ve muy sospechoso, uno da un corazón, uno y abajo no hubo nada, aquí tampoco. O sea, vean, aquí, creo que aquí hay algo, no, ok. Ok, hay un ramo de espinas, cuidado. Bueno, aquí es muy obvio que hay algo en ese cuadro que se puede destruir, vamos al primero a matar a estas plantas. Ok, bueno, vamos a matar a estas plantas también. Ok, aquí abajo tiene que haber algo sí o sí, efectivamente está el diamante azul y acá va a estar el otro diamante verde que falta. Ok, entonces en teoría ya está todo, pero el objeto mágico, tengo dudas. Voy a picar acá arriba, no hay nada, ok, bueno, si fue por tonto, ok, vamos a destruir a este verde. Es que no he encontrado el objeto mágico de este mundo. Estoy así como que tengo esta, como dudas. A ver, vamos a seguir picando arriba. Pero bueno, ya, están todos los, están todos los diamantes. Así que bueno, cuidado con este que lanza martillos. De una lo destruimos. Miren, acá arriba hay un enemigo. Ese va a dar el diamante azul. Ahora sí que estoy seguro. Pero hay que destruirlo. ¿What? ¿Si lo puedo destruir o no? Es que creo que no le he dado. A ver. Ahí está. Ya tengo el diamante azul. Ok. Vamos a pegarle aquí arriba a explorar. Bueno, aquí hay un miniboss. ¿What? O sea, se avienta a donde estoy. Y hay que atacarlo. No está fácil, ok. Ojalá que esté de un corazón. Para tener una vida más. Ok, perfecto. O sea, primero actúa como vos. Y luego ya es como enemigo normal. Ok. Cuidado porque aquí se va a aventar. Perfecto, lo esquivamos muy bien. Aviéntate. Bueno. Chocó con la pared. Bueno, que atrás ahora más se me pegó. Ok, falta un diamante verde. Va a estar aquí. Ahí está. Pero el objeto mágico del mundo no lo encontramos aún. Entonces eso es un poquito malo. Ok. Vamos a seguirle. Ok. Nivel yo creo que es 2.7. Sí, ahí está. Uy, estas... ¿Qué onda? Atacan así, ok. Ok, vamos a picar acá arriba. A ver si hay algo, pero... Ojo aquí. Dudoso. Por aquí vi un rebote raro. No. Ok. Ok, vamos acá abajo. Vamos a picar aquí. Que va a haber un diamante. Ok, acá nos vamos hacia arriba. Nos vamos a estar al arma. Ok. Uy, ese se ataca... Se ataca más rápido y largo alcance, eh. Me imagino que va a aguantar más golpes. 5 golpes. Ah, y se hace chiquito, o sea, se hace 2. Ok. Ok, diamante azul ya tenemos. Es muy probable que acá abajo haya un diamante. Bueno, hay un corazoncito. Está bien. Matamos este crack. Ok, aquí otro corazón. Estamos full vida, perfecto. Este se ataca por abajo. Así. Y Gigi Easy. Acá hay otro. Acá hay otro bichito. Vamos a picar acá arriba. Puede que haya un diamante o algo. O el objeto perdido del mundo. Ok. Vamos a matar a este crack. Ahí están todos los diamantes, pero... Otra vez no... No hemos encontrado un objeto mágico. Un poquito mal esto. Vamos a picar aquí. No, no se puede ahí. Entonces, vámonos. Creo que íbamos contra el jefe. Bueno, no te va a faltar. Es que no necesitan 10 niveles por mundo. No, no recuerdo muy bien. Creo que sí son 10 niveles por mundo. Ok. Vamos a picar acá arriba. Bueno, ahí está el diamante azul. Ok. Uy, esos atacan continuo. Cuidado. A ver, acá abajo... Esto va a ser una vida. No, no fue nada. Ok. A ver, por acá arriba... Se ve dudoso. Pero pues no. Ok. Ok, aquí... Batalla... Ah, este es uno invisible. Ya me corre. Esto hay que ir en contra de... Hay que estar cambiando a cada rato de... De dirección. O sea, de dónde ataca. Te vas a la contraria. ¿Vieron? Pero es complicado, ¿eh? Hay que estar zigzagueando. Ya vieron. Ahí está. Ahí está. Me falta un ataque. Hay que ir haciendo cambios de ritmo. Como en el Fuchi Ball. Es un enemigo complicado, ¿eh? O sea, ese sí no me acorraba. Y sí... Sí es una... Vean, ya creo que ya encontré... El objeto mágico de este mundo. Ya me acorré. Sí, aquí va a estar, vean. Aquí te bajas. Y perfecto. Ahí está. Bueno, encontré el objeto mágico de este mundo. Así que GG Easy. Vámonos a la batalla contra el boss. Y viene la cinemática. Este no me acuerdo cuál era. A ver. Es una lagartija como con un tronco. Hace una especie de ritual. Yo creo. Ok. O sea, como que está armando algo, ¿no? Sinceramente no recuerdo este boss. Bueno, ahorita que lo vea ya me acordaré bien, pero... No... No tengo ni idea. Ya no me acuerdo, ¿eh? A ver. A ver. Algo... Árbol hueco. Ok. Veamos. Ah, este hay que darle los rositas. Estamos saltando. Forzosamente están atrás. Y ahora cambia el ataque. Aquí. Uy. Ya perdió. Dos vidas no me gustan. Ahora salta. Y hay que calcularle. Hay que pegarle aquí. Uy, no puede ser la... No puede... No puede ser. Es muy probablemente que vamos a reiniciar. A ver. Porque va cambiando el ritmo. Cada vez más, más rápido. A ver. No puede ser. ¿Sí le gané? Creo que sí. Creo que sí le gané. A ver. Bueno, se va corriendo. Sí. Le gané. Y eso que más me quedaba una vida. Y aquí está el otro objeto. Ok. Pues bueno, ya... Ya quedó el mundo dos. El mundo así como que de bosque. Y el siguiente creo que es de agua, ¿no? Sí. Costa rocosa. Costa rocosa. Aquí me acuerdo que el boss sí es complicado. Pero no recuerdo ni el diseño. Pero bueno. Aquí son cuatro, cinco, seis, siete niveles. Es que acá se irán más, ¿no? Sí. Acá son nueve niveles. No son siete. Perdón, siete. Y pues bueno, eso ya lo vamos a dejar para la parte número cuatro. Yo creo que vamos a hacer la mitad y luego la otra mitad. Así que bueno. Dejamos esto por aquí. Pibes. Nos vemos. Adiós. Pibes. Adiós. Gracias por ver el video.